¿Qué pasa con Claudio Lozano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bienvenido al programa. Y bueno, queríamos un poquito hablar con vos porque en la locución del mensaje del presidente del día primero de marzo se trató este tema de que la querella se inicie, pero yo tengo entendido que existe ya una denuncia, si no me equivoco vos has tenido un rol muy importante en eso, por la gran defraudación que implica la adquisición de deuda externa, especialmente a través del FMI, y el fraude de la pérdida, de la fuga de capitales. Bueno, primero que nada, ¿cómo ves este tema de la denuncia penal, no? Bueno, la verdad creo que la definición que planteó el presidente no tiene precedente histórico, en tanto y en cuanto se la lleve a cabo, marca una línea atrás, una línea de marcatoria, que le pone fin a la impunidad con la que se ha deudado a la Argentina, en el marco de la consignación de un crédito que, en primer lugar, se tomó violando todas las normativas jurídicas, administrativas y constitucionales de nuestro país. Ese crédito no tuvo, no existió dictamen por parte de la Procuración del Tesoro, no existió dictamen por parte del Banco Central, no se llevó a cabo el estudio que evalúa la capacidad de repago del crédito, y, por otro lado, además, el gobierno de Macri no tenía facultades para poder tomar un crédito de esa magnitud sin pasar por el Congreso Nacional, para poder, a que eso debería haber prorrogado la frase del artículo 60 de la ley de administración financiera que establece esa posibilidad, pero no la prorrogó, por lo cual cumplió también en ese sentido lo que me hizo claramente un abuso de autoridad para endeudarnos a todos por 44.900 millones de dólares. Y junto con eso, además, es un crédito absolutamente irregular, no solo desde el caso del Estado argentino, sino también irregular desde la propia realidad del Fondo Monetario. Es un crédito cuya magnitud el fondo jamás le dio ni podía haber dado. Es un crédito donde los vencimientos y plazos que se establecieron, ya desde el Banco estaba claro que eran absolutamente imparables por la Argentina, y es un crédito donde, además, el propio realismo violó su propio cachucho, concretamente en que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales, y la Argentina era casualmente ese país, y en donde, además, no solo que la fuga de capitales ya se veía dando desde el 2016 hasta el 2018, en que Macri iba al fondo, sino que después, a partir del acuerdo con el fondo de la fuga, no solo que se mantiene, sino que se acelera. Por lo tanto, los dos delitos que hay acá es un delito de abuso de autoridad y cumplimiento de deberes de funcionario público por habernos endeudado sin tener facultades para hacerlo y no haber cumplido con ninguno de los procedimientos administrativos, y por otro lado, un delito de administración fraudulenta de los recursos públicos porque entraron 44.900 millones de dólares y se fueron 46.000 millones de dólares. Entonces, salieron más dólares que los que entraron. En ese contexto, sí nosotros habíamos presentado en noviembre del 2019 una denuncia penal con casualmente la caracterización de estos dos delitos y que fue a parar al juzgado de la doctora Capuchetti, juzgado número 5, y donde está ahí durmiendo el sueño, aunque con otro movimiento propio de la actividad que desarrolla el fiscal Picardi. La diferencia entre lo que hicimos nosotros y lo que está haciendo el presidente, y por eso digo no tiene presidente histórico, es que es la primera vez que, no un particular, sino el propio Estado, en cabeza de su, digamos, de la mayor investidura, que es el presidente, decide investigar las razones por las cuales se le ha producido daño al patrimonio público y evaluar las responsabilidades de los funcionarios que está viniendo. Con lo cual, esto obviamente abre la puerta para sanciones penales y sanciones patrimoniales sobre aquellos que llevaron adelante esto. Acerca de esto, porque también hay que tener claro, es por lo menos nosotros que hemos obtenido hace rato la consigna de que las deudas se pagan y las se tapanó, y que en ese sentido todo esto debiera servir para encargar una negociación con el fondo diferente a las tradicionales, y que la solución a este temerito no sea la discusión de siempre, como terminan las discusiones con el fondo, que es con mayor ajuste y con mayores condicionalidades, sino que efectivamente el fondo debe hacerse cargo de su responsabilidad, dado que cumplió todas sus visiones, su función y su propio estatuto. Claudio, sí, vos bien decías sobre el antecedente histórico que a nivel del primer mandatario del Estado impulse la querella. Tenemos un antecedente sobre una persona impulsando una querella, que es la causa Olmos, pero que en su tramitación se terminó, digamos, pasando los plazos procesales y terminando la vigencia, digamos, de la persecución penal del delito. Ahora esto marca también un impacto político, ¿no? Un político, y no solamente me parece que a nivel argentino, sino también a nivel internacional, por esto que comentabas del incumplimiento del fondo monetario. Ahora lo que te quería preguntar especialmente es sobre el rol de los privados, ¿no? El rol de aquellos que se han beneficiado, y qué posibilidades de connivencia hay, dado que, si no me equivoco, vos algo habías comentado en alguna otra entrevista, de que son muy poquitos los que se han llevado mucho. Y eso realmente revela que algún rasgo tiene que haber. Bueno, en realidad, el Banco Central emitió un documento sobre el endeudamiento y la fuga de capitales en Argentina. Eso lo hizo el año pasado. En ese documento se da cuenta de que el endeudamiento durante el periodo Macri está en el orden de los 84.000 millones de dólares, el endeudamiento neto, el crecimiento de la deuda neta desde que asumió Macri hasta que se va, y en ese mismo periodo se fugaron 86.194 millones de dólares y se fugaron más dólares que los que entraron. En ese mismo informe, el Banco Central establece que el 1% de las empresas blancos, personas jurídicas y personas físicas, es decir, fortunas, atravalados personajes, dueños de fortunas de nuestro país, este concepto de aproximadamente el 70% del total de eso que se fugó. Por lo tanto, es un número muy reducido y absolutamente identificado en términos de personas humanas y personas jurídicas, ya sea grandes grupos empresarios, corporaciones transnacionales, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lógico acá es que en la investigación nos traje tres columnas. La primera es quiénes son los bancos que actuaron colocando la deuda de la Argentina en el mundo. En general, el Estado evite sus bonos de deuda, se los da a bancos privados, y los bancos privados los colocan en los supuestos inversores. En este sentido, digamos, esa operatoria es una operatoria que encierra comisiones y, en muchos casos, mecanismos de cotización, de subvaluación de los bonos y demás, que encierran monumentales diferencias en favor de los privados. Si uno mira, lo que primero va a observar es que en muchas ocasiones esos bancos no accedieron a esa posibilidad por vía de la licitación, sino que fue a través del dedo, es decir, lo sintieron a dedo desde el caro de producción económica. Por lo tanto, hay que ver quiénes son los funcionarios que terminaron ante esa situación y ver en qué medio de estos funcionarios tenían algún vínculo histórico con esas entidades. Y claramente, tanto el ICEBC como el Morgan, como el Boston, son, digamos, actores protagónicos en ese proceso que tienen como correlato funcionarios en la Secretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, en el propio Ministerio de Economía y en el Banco Central. Por lo tanto, ahí la connivencia y complicidad puede aparecer y habrá que ver cuáles son las acciones que le corresponden. Y la tercera columna es quiénes son los que se llevaron las divisas. O sea, quiénes colocaron la deuda, quiénes fueron los funcionarios y quiénes sacaron las divisas fuera de la Argentina. Todo esto va a permitir establecer responsabilidades penales y, en otros casos, responsabilidades políticas y seguramente también sanciones patrimoniales para que algunos funcionarios deban responder con su patrimonio, pero también va a permitir identificar aquellos que fueron beneficiados por este proceso y eso le puede permitir al Estado, si accedemos a una adecuada difusión pública, para generar conciencia y demostrar que el endeudamiento es un problema de todos, pero que fue un negocio de algunos. También eso permitiría, sin duda alguna, establecer mecanismos tributarios para recuperar parte de los perdidos. En concreto, digo, acá la posibilidad de fijar un tributo sobre aquellos que fugaron divisas es un tema que la Argentina podría discutir. Consecuentemente, me parece que es mucho lo que puede surgir y quizás el otro punto que hay que poner sobre la mesa para seguir avanzando en una negociación en mejores condiciones con el fondo es que esto no termina en la Argentina. Acá no solamente el tema es el gobierno de Macri, sino que el otro tema es el fondo. El fondo, como dije antes, actuó de manera absolutamente irregular y en contravención de sus propios estatutos y por lo tanto yo creo que la Argentina, si va a fondo acá, adentro de su país, identificando responsables, debiera llevar el caso argentino ante las Naciones Unidas, del mismo modo que en su momento, en el final, el gobierno de Cristina se llevó el caso Griez a las Naciones Unidas. Incluso en ese momento el caso Griez era más complejo porque se trataba de la demanda de acreedores privados. Acá estamos hablando de un organismo que es un organismo conformado por los distintos estados del planeta y, consecuentemente, conformado por la ONU, llevar la discusión respecto a las irregularidades del crédito. Lo que permite es que la Argentina pueda decir, con toda claridad, que no es muy lógico que el fondo venga a decir ahora que no puede aplicar una quita de capital para mejorar las condiciones del entorno argentino porque violó su estatuto, cuando violó su estatuto para darnos su crédito, que nunca debió habernos dado, y que el propio presidente hoy del Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese momento era delegado de Trump, ante el fondo dijo que en realidad Estados Unidos forzó el crédito para garantizar la reelección de Macri. Así que me parece que Argentina tiene todos los elementos para que, como esto no fue un crédito más, no fue un crédito stand-by tradicional, no puede tener una solución tradicional, porque las soluciones tradicionales de esa parte son soluciones que afectarían el futuro de la Argentina y nosotros necesitamos condiciones que nos permitan denebrar una estrategia, perdón. Claudio Lozano, ¿cómo te va? Habla Marcela Colcerniani. Buenas tardes. ¿Y qué tal? Importantes esas consideraciones para nosotros para poder comprender esta problemática y en qué situación está la Argentina en la negociación con el fondo. Pero quisiera hacerte una pregunta desde otro ángulo, tocando otro tema. La situación de pobreza e indigencia en la Argentina, hemos visto que viene repuntando la población que ha logrado salir de la pobreza y la indigencia a raíz de la recomposición económica, del desarrollo económico. Pero, ¿qué situación está? ¿Qué nos puedes señalar a los argentinos? ¿Cómo viene el desarrollo productivo de la Argentina? Bueno, la verdad es que venimos mal. Venimos mal porque la verdad que cuando comenzaba a plantearse la posibilidad de cierta recuperación, la pandemia y la cuarentena temprana produjo un efecto devastador en la situación económica. Tuvimos una situación que fue una caída brutal durante los meses de abril y mayo. Y a partir de allí, a medida que se fueron aflojando las restricciones, se comenzó a dar cierta recuperación desde un nivel de deterioro como pocas veces se había visto. La caída fue superior al 26% durante el mes de abril y desde allí comenzaron a recuperar y hoy recién están volviendo a los niveles prepandemia, que son los niveles que tenías en febrero, en una situación que también era sumamente delicada porque veníamos desde el deterioro de dos años seguidos fruto del ajuste del macrista, del ajuste con el fondo. Y la verdad es que la Argentina se cerró el año 2020 con tres años seguidos de caída de la actividad económica por elevados índices en materia inflacionaria y con caída en todos los casos del poder adquisitivo de la población, tanto de la población en situación formal, salario formal, como también aquellos que se encuentran en situación de informalidad o que dependen de planes, como aquellos que dependen de jubilaciones. Por lo tanto, eso hace que el mercado de la Argentina se haya desplomado de una manera muy significativa y que actúe hoy como un límite para la recuperación de la actividad económica. Lo que uno está viendo es que la actividad el grueso de la actividad económica dominantemente de la capital internista, si bien comenzó a recuperarse a partir de que se aflojan las restricciones de la cuarentena, encuentra rápidamente un techo porque no hay demanda en el mercado porque los ingresos están o son ciertamente insuficientes. Y en ese contexto, lo que tenés es una situación de empobrecimiento que incluso está por encima del final de Macri. O sea, vos tuviste, digamos, en el trimestre, en el segundo trimestre del año pasado, digo bien, tuviste prácticamente un 47% de la población en situación de pobreza y un 12,4% en situación de indigencia. y eso ha bajado un poco pero está ubicándose en torno a 43, 45% en el curso del segundo semestre del 2020. Estamos en una situación muy delicada en ese plano y debe ser uno de los temas centrales a atender porque, digamos, si nosotros no logramos resolver el cepo que están planteando los formadores de precios que hace que no se puedan recomponer los ingresos, lo que en todo caso termina por leyendo es que lo que no se recupera es la actividad económica. Claro, Claudio. Entonces, entendemos de tus palabras que es fundamental, y ya para ir cerrando porque tenemos que entregar el aire, es fundamental que realmente los salarios se puedan recomponer y le ganen los precios y que los precios, si hay aquellos que los suben de una manera ilegítima y que no corresponde, ilegal, bueno, sea también contenido por la acción de la autorizada función del Estado. Así es, si los salarios no se recomponen respecto a la situación de precios, el mercado interno no se recupera, lo mismo ocurre con las jubilaciones, y acá hay un dato que hay que agregar que muchas veces no se lo dice y es que para recomponer el poder adquisitivo necesitamos ya no solo los salarios, porque el tema es que hoy la mitad de la población laboral está por fuera del circuito formal y por lo tanto se necesita una política de ingresos por parte del propio Estado, hay que universalizar ingresos hacia esta población en situación de informalidad y desempleo como complemento necesario de un acuerdo de precios y salarios donde los salarios mejoren respecto a los precios. Digo esto porque para ampliar el mercado interno en serio hay que asumir que tenemos prácticamente sobre 17 millones de personas en situación de trabajar prácticamente nueve en situación de informalidad. Claudio, la verdad que es muy interesante lo que decís y te comprometemos para una siguiente entrevista que es todo un tema esto que estás diciendo sobre la complementaridad de los ingresos y la función del Estado. Lamentablemente no te lo podemos preguntar ahora pero por favor venite en otra ocasión y lo charlamos, ¿sí? ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran a disposición. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por llamarme.